Caso Cerrado es el espacio para resolver tus problemas con la ayuda de las abogadas especialistas en Derecho Familiar. Paloma Gallardo y Natalia Manchini. Déjame hablar. Bueno, yo vengo a apoyar a Fernando hace un año y medio, más o menos que estamos juntos. Cambiar de rutina, dije... Que no concuerdan con el hombre con el que yo me casé. No, y cuál es el hombre con el que te casas. Bueno, eso no es lo peor. No, y cuál es el hombre con el que yo me casé. Caso Cerrado. Buenas noches, nos encontramos nuevamente con un nuevo caso en Caso Cerrado. Bienvenidos una vez más a Caso Cerrado. Paloma Gallardo, quienes habla, y Natalia Manchini. Como todos saben, Caso Cerrado comienza con una famosa frase filosófica. En este caso, haz de tu cuerpo un aliado, nunca un enemigo. Tenemos un caso muy controversial, ¿no es así, Nati? Exactamente. Bueno, y con esta cita que les acaba de dar Paloma, damos comienzo con el caso de Carolina, la demandante, que Carolina de ellas denuncia a su novio, con el cual ya llevan 20 años de noviazgo, porque nunca la hizo gozar de un orgasmo. Sí, señores, de un orgasmo. Por esta razón, les reclama una indemnización de 50.000 pesos, por daño moral y perjuicio. Vamos con la... Y ahora conozcamos un poco quiénes son Carolina y Leonardo, ambos litigantes. Tenemos un pequeño videíto. Bueno, yo estoy acá porque después de 20 años de pareja, estoy cansada de pasarla mal y quiero ser feliz. Quiero tener sensaciones, quiero tener un orgasmo, básicamente. Yo estoy muy sorprendido porque después de 20 años me dejo a noticiar de que no la estaba pasando bien, pero ella nunca me lo contó. Yo estoy dispuesto a resarcirme, si ella quiere sentir un orgasmo, podemos volver a probar. Bueno, y ahora que ingresen los litigantes, bienvenidos Leonardo y Carolina. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Bueno, Carolina Leyes, ¿verdad? Sí, sí, doctora. ¿Es cierto, Carolina, que nunca gozaste de un orgasmo? Sí, doctora, es verdad, es cierto. ¿Qué edad tenés, Carolina? Contanos un poco. Yo tengo 35 años, doctora. Hace 20 años. 36 tenés. Bueno, lo cumplí hace poco, por eso. Bueno, pero si tenés 36. ¿Cuántos años llevan juntos, Leonardo? 20. 20 años hace que estamos, doctora. 20 años y me anoticio recién ahora con esta denuncia pública. Carolina, ¿cómo descubriste la existencia del orgasmo femenino? Y, mire, doctora, me tuve que estar enterado hablando con amigas, porque si es por este, sí, nunca me hizo saber lo que era. Yo no preguntaba nada. No, no, estamos en igual de derechos, porque si vos decís que no sabías lo que era un orgasmo, y era decir que lo sabés, yo puedo denunciarte porque me traicionaste. No, 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 porque con mis amigas te dije, vos lo único que me preguntás a mí es si quiere comer, si lave la ropa. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno. Tengo una pregunta importante para ambos ustedes. Cuando mantienen relaciones sexuales, dialogan sobre... Ella hace cara, hace gestos y ruidos, pero yo no sé qué, no sé puntualmente qué le pasa en su interior, en su... Pero vos, me da una pregunta, no. ¿Es necesario que te pregunto? No, no hablamos, no hablamos, doctora. ¿Le hablando de vos sabías la existencia del orgasmo femenino? No, no lo había escuchado, no, tampoco estoy muy interiorizado del tema, porque... No, no, no hablan otras cosas, no estamos hablando del orgasmo, de lo que le pasa interiormente a vos, Carolina. No, no hablan, no hablan nunca. Pero, por favor, es humillante, la situación es humillante para mí, porque... Ah, se hace la víctima, doctora. Se hace la víctima, siempre. Carolina, ¿y nunca hablaron de sexo o nunca hablaron de... No, hablamos de qué hay de comer, de que si está la ropa limpia, de las actividades, del trabajo de él, pero nunca hablamos de lo que me pasa a mí, no me pregunta nada. Si vivís, hablamos con tu mamá, ¿le voy a hablar cuando me tomo la dejo yo? ¿Cuándo lo estoy diciendo y cuándo podemos... Nunca te importó, nunca te importó nada lo que a mí me pasa. Tranquilístémonos, tranquilístémonos. Yo pienso que, bueno, tenemos que poder escucharnos de otra manera y... Y acá una pregunta importante es si ustedes conocen su cuerpo. Si, Carolina, vos alguna vez te preguntaste... Y yo el cuerpo de él, con poco y nada, porque a lo que le gusta, con la agua apagada. Y no quiere. No quiere que... Y aparte, encima engorda, porque hace 20 años una cosa, pero ahora... Y bueno, vos a nadie, yo qué te digo, nunca te vi los pies. No sé cómo lo tenés, si tenés dedos, si no tenés... Bueno, creo que acá lo que sucede es que está faltando una comunicación. Bueno, vamos a llamar a un especialista, pero antes nos vamos a ir a un corte publicitario y volvemos con más casos cerrados. Para tener una buena previa en el sexo, ¿te gusta probar de todo? Películas hot, disfraces y ahora, con Multio, podés tener la mejor previa de todas. Ponle sexo a tu previa, ponle sexo a tu amor. Multio, gel lubricante sexual. Mucho más placer para los dos. Y volvemos con casos cerrados. Estamos en presencia de Emanuel Mena. ¿Cómo estás, Ema? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que muy bien, sí. Sorprendido por el caso porque, sinceramente, bueno, quedé... quedé pasmado. Si bien estoy acostumbrado yo a estas cosas en mi consultorio, en pareja, pero realmente nunca me había sucedido de tener un caso en particular que la mujer demande por una cifra de 50.000 pesos al marido por nunca llegar al orgasmo. Pero eso tiene un porqué. Vamos a contarle al público que nos está observando quién es usted, Emanuel. Bueno, Emanuel es sexólogo, es psicólogo de parejas y es, bueno, tiene una serie de tips para poder orientar y para sentir más liviandad y más soltura al relacionarnos sexualmente con nuestra pareja, ¿no? Exactamente. Hay situaciones, nosotros, aprovecho a hablarle también a los damnificados, porque creo que son damnificados los dos, la pareja, no hay uno que tiene la razón y el otro no. Bueno, veamos al amor como una estufa a leños, que nosotros tenemos, nuestra pasión, el día a día, es decir, las actividades, es un leño que ponemos en la estufa para revivir ese fuego que quizás se perdió hace 20 años, que se perdió. Esta afección que le está sucediendo a Carolina, permítime comentarte, que se llama disfunción orgásmica, que es cuando la mujer nunca experimentó la sensación de un orgasmo. Conlleva muchas situaciones esto, puede ser derivado de, a lo mejor, quizás, un abuso sexual, donde los órganos genitales bloquean la sensación de placer durante un largo periodo, pero eso se puede tratar, no es algo de que no se pueda salir de eso. Es una situación de trauma que lleva a un bloqueo de sensibilidad. Y también el aburrimiento y la monotonía. Qué interesante todo lo que decís, Emanuel. Entonces, vos atribuís esta falta de doce a una cuestión fisiológica, a una cuestión biológica. Puede ser, me gustaría, después a los chicos les voy a dejar mi tarjeta, y no sé si la producción se compromete a una especie de beca en mi consultorio, para poder tratarlo, porque sinceramente me dolió mucho verlo al punto de la emoción, verlo llorar a Leonardo con una situación de no conocer el cuerpo de su pareja. También la monotonía. La monotonía eso lleva al aburrimiento, a ponerse días y horario para el cointo en sí. Tiene que surgir, chicos. Tiene que surgir. Este es un consejo que les doy ahora, y eso que no me pagaron todavía, es el consejo que les doy, la monotonía. Basta de monotonía. Empecemos a mirar, una mirada, una caricia, es algo que también seduce en el día a día. Entonces, mantengamos relaciones más dinámicas. Exactamente. Y también, bueno, si Carolina nunca experimentaste lo que es el orgasmo, prácticalo sola. Prácticalo sola. Hay juguetes, hay elementos que uno puede utilizar que no necesariamente tenés que salir a comprar. Uno mira, abre la alacena y hay un montón de elementos. Uno mira también bajo la mesada y encontramos muchos elementos también. Cuidado que no sean de filo, obviamente. Pero empezá a practicar también un poco la situación orgánica para llegar al placer. Y allí está también lo que es la imaginación. Bueno, aquí la recomendación de nuestros sexólogos amigos Emanuel Mena, quien recomienda, bueno, usar accesorios, innovar en nuestra sexualidad. Muchas gracias, Emanuel. Sí, y permíteme decirle a Leo, porque hay una situación que yo en mi consultorio siempre recomiendo lo que son mariscos, vinos tintos, la combinación de vinos con carnes blancas también, que es afroelicíaco. Exactamente. Pero, en el caso de Leonardo, le digo, Leonardo, preparate un buen asadito con achuras, con un poco de ensaladita de tomate, repollo, no le pongas ajo, pero no hay cuestión después que lo repetís y la piel agarra sobre... y dedícate un poquito más a tu mujer, querido. A dormir a la siesta directo con este consejo. Muchas gracias, Emanuel. No, por favor. Bueno, y nos vamos a un corte publicitario. Cupido Sex Shop, tu lugar de encuentro, mucho más que un sex shop. Cupido Sex Shop, ¿realmente sabés jugar? Vení y despertá tus sentidos. Lencería erótica, anchura variedad de juguetes sexuales, lubricantes, aceites para masajes. Cupido Sex Shop, visitanos en Pellegrini 1431 Rosario. Bueno, y continuamos acá, después del corte comercial, y ahora vamos con el móvil, que nos está esperando Juan del otro lado. A ver, Juan, contanos dónde estás y qué tenés para comentarnos esta noche. En este caso tenemos a, bueno, a nuestro movilero estrella, Juan Tirelli, en un espacio en el que podemos encontrar variedad de objetos y accesorios para innovar en la sexualidad. Justamente, como decía Emanuel Mena, nuestro columnista, sexólogo amigo. Así que, bueno, vamos con eso. Paloma, Natalia, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos exactamente desde un lugar donde hay accesorios, hay indumentarias, disfraces. Estamos desde Sex Shop Cupido, donde nos abrió las puertas aquí en Pellegrini, al 1400, su dueño, Alan Gellion, a quien le agradecemos por abrirnos la puerta para estar aquí desde el Sex Shop, por supuesto, para ayudar a Lodo y a Carolina en esta problemática que ellos tienen. Nosotros tenemos aquí, disculpen que no sea muy prolijo, pero tenemos dos objetos aquí, solamente adelanto. después, a la vuelta, les vamos a comentar qué son, porque tenemos dos objetos que se utilizan previo a las relaciones sexuales. En un ratito nada más les vamos a comentar de qué se trata, pero miren esto, solamente miren esto, que después se los voy a contar para qué sirve y cómo se utiliza. Por supuesto, también, para sacarle todas las dudas que tengan ustedes, Caro, Paloma, para poder ayudar, por supuesto, a Carolina y a Lodo en esta problemática que ellos tienen y que, por supuesto, para que Carolina pueda llegar a los bajos. Muchas gracias, Juan. ¿Tenés algo más que contarnos? Nada más. Por el momento, a la vuelta, les voy a contar, por supuesto, de qué se tratan estos dos accesorios que tenemos aquí en nuestras manos y, por supuesto, les vamos a contar un poquito también qué elementos pueden utilizar ellos durante las relaciones sexuales. Esto es previo a las relaciones sexuales. El resto, se lo cuento después. Bien, Juan, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos con un poco más de juicio. Bueno, en este momento estamos en la situación en la cual queremos que hablen nuestros litigantes. Así que, bueno, por favor, camaristas, enfoquen a los litigantes porque queremos que nos den su sentir a partir de este caso, qué es lo que los atraviesa, qué quieren decirnos, defiéndanse, litigantes. Yo estoy tranquilo, no tengo, lo único que estoy un poco asombrado porque a mí me llegó ayer la notificación de que tenía que venir. O sea, hace 20 años que estamos juntos y no pudo avisarme antes que tenía que venir, no me sorprende. No sé. Leo, tengo una pregunta. ¿Con qué habitualidad tienen relaciones sexuales? Cada 15, 20 días. Más o menos. A veces un mes, doctora. ¿Y vos, Pablo, ¿estás de acuerdo con respecto a eso? No, por eso tengo que estar hablando con mis amigas, tengo que estar hablando con otra gente porque él no habla conmigo. Le voy a hacer caso al doctor ese que habló de la casena y todo eso. A mí me gustaría sacar un turno con el psicólogo para... O sea, ninguna beca, les interesaría la posibilidad de experimentar una nueva sexualidad, de conocer sus cuerpos, de saber de qué se trata este mundo nuevo que no conocen con elementos extraños. A mí me asusta un poco, pero si hay que entrar le damos. Estarían dispuestos. Yo no tengo problema. Yo quiero solucionar esto. Para eso estamos acá, supongo. Sí, todo porque le quieren poner un mango, aparte, porque, ¿viste? La plata es el dinero. No, no, vos te importa la plata, no importa que yo la pase bien, que la pase mal, a vos te importa que no te quiere dejar un mango. Siempre tiene un reproche de, pero nunca vamos a llegar a un acuerdo, me parece. Nunca vamos a llegar. Bueno, pero es importante esto de que si los dos se ponen de acuerdo para iniciar una nueva sexualidad, para conocer sus cuerpos y ver la forma de salvar esta relación de tantos años, ¿no? Está bueno eso. Creo que se están poniendo de acuerdo en este momento, ¿no, Paloma? Sí, yo creo que, bueno, ambos tienen el deseo de continuar con esta pareja, ¿no? Sí, yo estoy cómodo como estoy. No haría modificación alguna, pero es de ella la que está insatisfecha. Habría que ver, bueno, habría que ver si los cosas, eso que dice el doctor, los juguetes y esas cosas capaz que pueden mejorar un poquito, no sé. Yo voy a ir a la academia, si hay que ir a la academia, voy, yo no tengo problema. A la escuela tenés que terminar, vos tenés que terminar. Bueno, donde está el médico, vos tenés que terminar. Sí, no tenés que terminar, nada. Bueno, no les da curiosidad, igual, de todas formas, conocerse de nuevo, creo que hay un montón de otras posibilidades. Puede ser 20 años de que nos conocemos. Bueno, pero es reencontrarse, creo yo. No creo que haya mucho más que descubrir. Bueno, los pies, por lo menos, que me dijiste que no sabía si tenía pies. Bueno, entonces ahora les voy a comentar un poquito a Juan de qué se trata, que está en el móvil, en el sex shop Cupido, allá se encuentra Juan. ¿Cómo estás Juan? Contanos, que tenés para mostrarnos. Natalia Paloma, nuevamente aquí desde el sex shop de Pellegrini al 1400, sex shop Cupido, le hacemos la cuña también. Bueno, les comentaba que tenía dos productos. Tengo una buena noticia para Leo, porque estuve hablando con el dueño y me dice que aparte de ser becado, le va a mandar estos dos productos que tiene. Y le voy a comentar un poquito también de qué se tratan estos dos productos. Le voy a contar primero de qué se trata esto. Esto es un aroma de marca Kevin, es un aroma que se utiliza previo a las relaciones sexuales. Con esto, sería, ¿qué es cuando los perros están por tener relaciones sexuales? En este caso, la perra es como que atrae a todos los perros. Bueno, en este caso, Carolina, se tiene que poner esta fragancia y de esta manera Leo va a poder tener relaciones sexuales de una manera que seguramente nunca la ha tenido. Y por supuesto, también tenemos el más importante, este. Yo les dije que presten atención a esto, porque es un, pareciera que fue un desodorante, pero no es un desodorante, esto es una crema, esto es una crema, en el que, uno, bueno, tiene que destaparla, por supuesto. Y esa crema, Juan, ¿dónde se coloca? ¿Para quién es? ¿Para el hombre o para la mujer? Esto es, por supuesto, para los dos, para los dos, pero hay las relaciones sexuales, porque esto tiene una bolillita que permite hacer masajes relajantes, es una bolillita que se hace masajes circulares, de forma circular, y de esta manera la crema que tiene es una especie de afrovisíaco en el que despierta una pasión, un amor entre ambos, que hablamos con el dueño, esto es récord en ventas, aquí en Rosario, y me dijo, el dueño, con esto, con esto, con solamente unos masajes circulares por todo el cuerpo, con esto, Carolina, va a llegar al orgasmo. Disculpe, Juan, ¿eso va en heladera? No, 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 esto es como una especie de desodorante, usted lo pone de su ropero, y antes de tener relaciones sexuales, obviamente, siguen los consejos de Manuel, con el asado, obviamente, sin ajo, el lanzaradita de tomate, el vinito, después de eso, cuando, trate de no comer mucho, porque eso, no, 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 esto es de regalo, esto es de regalo, es de regalo, de parte del dueño del sex shop, un pido. Muchas gracias, Juan. No, no, por favor. Juan, te hago una consulta, bueno, claramente estuviste escuchando el programa y viéndolo por la transmisión en vivo, el streaming, estás al tanto de todo lo que estuvo sucediendo, bueno, y ya que conoces a nuestros investigantes, ¿me podrías contar o me podrías dar alguna recomendación de qué accesorio utilizar o qué es lo más vendido en el sex shop cupido de Alan Hedgewing? Sí, aparte de esta crema de masajes relajantes que es récord en ventas, también, lo que pueden comprar ellos como accesorios que tiene mucha venta también es, por supuesto, es un anillo consolador que vibra, se lo introduce el hombre y a la hora de tener relaciones sexuales ese anillito vibra y los dos van a poder llegar seguramente a tener un orgasmo por supuesto en especial Carolina que nunca lo ha podido tener y también me comentaba el dueño del sex shop que hay especialmente un juego de disfraces que también se está vendiendo mucho y esto lo llevan parejas que quieren salir de la monotonía que por supuesto es algo de lo que comentó Manuel en el que hay un disfraz de policía y uno de ladrón tanto de hombre como de mujer cualquiera de los dos se pueden vestir uno de ladrón y uno de policía y en la casa en la casa estén atentos a esto Leo y Carolina en la casa juegan a que uno es el ladrón y uno el policía pero no solo dentro de la pieza sino que juegan a que uno está fuera de la casa ingresa a la casa y le roba Juan me robó 20 años me robó 20 años me robó no, no, no este vibrador es a pilas a pilas digo las pilas de los relojes de pulsera bueno esas son las pilas que lleva el vibrador el anillo Juan y eso tiene diferentes velocidades más intensos más suaves 7 velocidades 7 velocidades imagínese lo que es pero déjenme agregarle algo con el juego de disfraces le ha pasado al dueño del sex shop que ahora en este momento está en juicio porque resulta que una mujer se vistió de ladrona el hombre de policía y resulta que la mujer era ladrona en serio y le robó un microondas y se fue y bueno el hombre lo llevó a juicio al dueño del sex shop no entiendo por qué pero lo llevó a juicio conocés todos los chismes de lo que estuvo pasando por la calle se nota que estás muy pendiente Juan bueno muchas gracias por la información ¿algo más? nada más por el momento si quieren saber alguna información leo Carolina a disposición de lo que necesiten y yo le llevo aquí los accesorios tanto el aroma el aroma ¿el anillo de regalo? ¿cómo? ¿el anillo de regalo también? el anillo de regalo también por supuesto de regalo junto con con la beca aquí Carolina ¿y cuándo nos hacemos acreedor de los productos? yo ahora voy hasta el estudio y se los llevo Juan contanos una cosa para quienes están observando del otro lado de la pantalla ¿cuál es la dirección de Cupido Sex Shop? Pellegrini 1400 es la dirección de Cupido Sex Shop y aquí por supuesto tienen todo accesorios para utilizar previo en las relaciones sexuales y posterior también ¿y qué hora está abierto? de 8 a 12 está abierto por la mañana y por la tarde de 16 horas hasta las 24 horas y Juan contanos un poquito también sobre las edades de las personas que consumen este tipo de productos bueno aquí llegan parejas de todas las edades desde los 18 años que se han llegado aquí por supuesto en parejas hasta las personas mayores incluso aquí muchos de estas y volvemos a hacer mención a esta cremita de masajes relajantes esta crema mágica la lleva muchas parejas de 40 y 50 años obviamente para tener un sexo diferente perfecto Juan bueno muchas gracias por toda la información y nos volvemos a reencontrar gracias a ustedes y volvemos con más juicio en este caso vamos a hacer un reconto de lo que fue y de lo que es el caso de Carolina y Leonardo bueno Carolina denuncia a Leonardo por hacerla perder años largos 20 años del disfrute de su cuerpo lo demanda por la suma de 50 mil pesos Leonardo piensa que Carolina estaba satisfecha nunca le han comunicado a Leonardo Carolina nunca ha podido dialogar con Leonardo sobre esta insatisfacción porque de hecho Carolina no sabía que había posibilidad de más placer hasta que pudo charlarlo con amigas es un caso realmente controversial si, si totalmente Paloma bueno vamos a resolver este caso en breve pero antes vamos a ir a un pequeño y brevísimo espacio publicitario viví tu sueño en Motel Venus todo el confort la intimidad el lujo la discreción que buscás para disfrutar un momento inolvidable cama extra grande bañera de hidromasajes televisión LED garage individual sofá erótico extenso servicio de habitaciones Motel Venus más diversión de la que te imaginas ruta 9 kilómetro 289 Rosario bueno y ya vamos dando por finalizado este caso con Carolina y Leonardo que los vemos muy entusiasmados por todo lo que por toda la información recibida por nuestro sexólogo Manuel y con toda la información que les da y los regalos del sex shop de Juan Tirelli así que damos por concluido Paloma ¿qué tenés para decirnos? tenemos una resolución ¿no es así Natalia? perfecto hemos estado pensando y quemándonos la cabeza por resolver este caso de la manera más justa posible porque nosotras creemos en la justicia creemos en que las cosas se pueden dar de manera equitativa entonces bueno primero vamos a decir que claramente nunca hubo un diálogo fluido entre nuestros litigantes y que esto también ha hecho que nunca prueben accesorios ni juguetes ni quieran innovar en su sexualidad así que nuestro veredicto es que se merecen la posibilidad de conectar sexualmente entre ellos así que bueno va a tener un plazo obviamente de tres semanas para que ellos puedan experimentar su cuerpo conocerse e implementar todos estos elementos nuevos que han conocido esta noche y como ya sabemos uno de nuestros oficiantes de un sex shop va a regalarles una orden de compras para que puedan disfrutar y realmente encontrar nuevas maneras de compartirse sexualmente así que bueno después de tres semanas Caro y Leo vamos a estar comunicándonos con ustedes y vamos a estar charlando para ver qué ha sucedido qué cuestiones más han probado pero mientras tanto tambores por favor caso cerrado he dicho caso cerrado asunto arreglado chau chau chau